En este video te voy a mostrar lo fácil y rápido que es hacer unas deliciosas y muy cremosas paletas de aguacate. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Como primer ingrediente tenemos el aguacate. Recuerda que lo mejor es utilizar la fruta más madura que encuentres. De esta manera nuestras paletas quedarán más deliciosas. Lo que haremos a continuación será extraer la pulpa del aguacate, de la cual necesitamos 350 gramos. Estas cantidades de este video serán para preparar 1 kg de mezcla, que alcanzarán para preparar unas 10 paletas de tamaño normal. Para extraer la pulpa, lo mejor es partir el aguacate por la mitad y retirarla con ayuda de una cuchara. Todo lo que extraigamos lo iré colocando en una báscula para pesar la cantidad que necesitamos. Así nuestras paletas siempre sabrán igual de deliciosas. Una vez que tengamos la pulpa lista, la colocaremos en la licuadora para que sea más fácil mezclar todos los ingredientes. Y como segundo ingrediente, tenemos la crema para batir, de la cual vamos a utilizar 386 gramos. No te preocupes si te pasas un poco de estas cantidades. La crema también la colocaremos en la licuadora junto con el aguacate. El siguiente ingrediente es la leche evaporada, de esta necesitamos 122 gramos, los cuales también pesaremos y colocaremos en la licuadora. Por último, como cuarto ingrediente tenemos el azúcar, de esta yo utilizaré 142 gramos. Recuerda que tú puedes sustituirlo por el endulzante de tu preferencia, o bien controlar la cantidad de azúcar que le pones a tus paletas. Cuando tengamos todos los ingredientes en la licuadora, vamos a proceder a licuarlos perfectamente. Podremos observar que la consistencia de nuestra mezcla es bastante cremosa. Esto nos dará como resultado unas paletas más suavecitas y deliciosas. Después de licuar, vamos a proceder a llenar los moldes, para lo cual utilizaré unos moldes de plástico y palitos de madera que he comprado en la dulcería. Si tú no tienes de estos, no te preocupes, puedes utilizar cualquier recipiente que tengas a tu disposición. Solo asegúrate que preferentemente sean de plástico, ya que el vidrio se quebrará en el congelador. Para llenar los moldes, te recomiendo vaciar la mezcla a un recipiente más pequeño que el vaso de la licuadora, para que el llenado sea más fácil. Y con ayuda de un palito o una cuchara, vamos a llenar cada cavidad del molde. Una vez llenos, daremos unos pequeños golpes en el molde para que la mezcla se acomode bien, ya que al estar muy cremosa, podrán quedar huecos de aire. Otra ventaja de que nuestra mezcla esté así de cremosa, es que podremos colocarle los palitos desde el principio, sin necesidad de tener que congelar la mezcla como con otras paletas. Después de esto, llevaremos el molde al congelador por un par de horas. Pasado este tiempo, ya podremos retirarlas del congelador y proceder a desmoldarlas. Para esto, utilizaremos un recipiente con agua a temperatura ambiente, en el cual colocaremos las paletas por un corto tiempo, para que las paredes se derritan un poco y al jalarlas salgan más fácilmente. Y listo, después de hacer esto, ya tendrás unas deliciosas paletas de aguacate en casa, aptas para sorprender a tus invitados o bien para venderlas. Te invito a que realices esta receta en casa y comentes que te ha parecido, no te arrepentirás. También comenta que otra receta te gustaría que te compartiera. No olvides suscribirte y darle like al video para que llegue a más personas. Saludos y nos vemos en el siguiente video.